pedirles una disculpa al pueblo dominicano en verdad nunca fue mi intención ofenderlo hacer sentir bienvenidos a tu canal sosobrita music real la influencer cubana que dijo de que los dominicanos son analfabetos se retrata y pide disculpas públicamente al pueblo dominicano recientemente esta joven se viralizó señores por su opinión que ella emitió sobre la jerga de los dominicanos ya que ella dijo de que no le gusta como los dominicanos se expresan de que parecemos analfabetos esto causó impacto indigno a muchos dominicanos y como era de esperarse ustedes saben de que cuando al dominicano pues lo ofenden ataca masivamente y vemos de que esta joven ha sido víctimas de muchos ataques por parte de muchos dominicanos pues vemos de que ella pues entiende de que tal vez no dijo la cosa como era de que tal vez dijo la cosa fuera de lugar y ella pues reconoce que faltó y pide disculpas te voy a dejar el vídeo de las declaraciones de ella pidiendo disculpas y luego que tú lo veas pues déjame saber aquí en la caja de los comentarios si aceptas o no las disculpas de ella recuerda suscribirte este canal y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te bendiga en grande mira el vídeo vídeo para pedirles una disculpa al pueblo dominicano en verdad nunca fue mi intención ofenderlo hacer sentir mal a nadie no estoy haciendo esto para salirme del problema simplemente estoy reconociendo mi error y sé que falle y nada les pido una disculpa de corazón que dios los bendiga y que pasen una